6 de la tarde, 30 minutos y retomamos nuestro tema del día. Hoy estamos hablando de los trabalenguas. Van esa ya ensayó unos nuevos, yo creo que estábamos como mencionando unos de primaria. Sí, yo creo que... Aquí Juan Cabello nos dijo, están muy sencillos esos trabalenguas. Sí, están muy fáciles de aprenderse, pero yo sí sé quién se sabe uno, bastante difícil. Es que no sé ni pronunciar la palabra, pero por eso hemos invitado a la profe Mónica. Ella es docente universitaria de Bucaramanga y en el 2020 abrió su canal en YouTube y ya completa 39 mil seguidores. Además, desde hace un mes abrió su cuenta en TikTok y ya cuenta con 236 mil seguidores. Y hace poco, recientemente, subió un video sobre los trabalenguas y por eso la quisimos también invitar a la Radio Nacional de Colombia. Profe Mónica, bienvenida a la Radio Pública y qué bueno que esté aquí con nosotros. Buenas tardes y muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, profe, cuéntenos la historia de su canal, porque llamarlo primero la profe Mónica y de dónde nació también este gusto y esta pasión por enseñar a través de las redes sociales. Sí, muchas gracias. Bueno, el canal lo creé más o menos, bueno, hace como en el 2018 yo subí un video y en el 2019 subí otro para mis estudiantes de un colegio. Pero en el 2020 empecé como a fortalecerlo y empecé a ser como creadora de contenido y ya empecé a, digamos, a formar como ese perfil de la profe Mónica en YouTube. Ya ahorita tengo más de 200 videos en donde enseño redacción, ortografía, gramática y una que otra cosita de literatura. Profesora Mónica, qué bueno que esté con nosotros. Le habla Andrea Cardona. ¿Y por qué los trabalenguas? Es decir, usted en su canal tiene de todo, pero ya recientemente publicó un trabalenguas. ¿Qué significa los trabalenguas? Andrea, pues este trabalenguas yo lo creé hace muchos años. Incluso cuando yo trabajé en un colegio, yo les dije una palabra a los estudiantes y me di en la tarea de crear un trabalenguas para enseñárselos a ellos. Y es largo y es un poquito, tiene un poco de complejidad, pero se me ocurre hacerla. La palabra, la palabra como tal la aprendí cuando yo estaba en sexto, en el colegio, pero ya el trabalenguas lo creé hace como unos tres años y ahorita, esta semana subí el video de ese trabalenguas. Bueno, profe, hablemos también cómo está compuesto ese trabalenguas y usted nos puede contar un poco algunas de esas características que debe reunir un trabalenguas, porque, digamos, en la poesía tiene algunos requisitos y, bueno, el trabalenguas no es una figura ajena a ello. ¿Nos puede contar un poco sobre cómo se deben disponer las palabras, si tienen que rimar o no? Claro que sí. Este trabalenguas, la base que tuve fue el otro trabalenguas, que es la ciudad de Mato, de la ciudad de La Quierenzar, aquel que la hice, Buéndez Isador Cera. Ese fue como el formato que tuve en cuenta para la palabra, que es bastante larga. La palabra base del trabalenguas es Pentaquis, Miret, Saquis, Quilio, Tetra, Cosio, Esa, Conta, Pentagonal, Hedro. Esa palabra existe. Es como, creo que es algo de geometría, es un polígono de no sé cuántos lados. Existe la palabra. Y de ahí surgió el trabalenguas, se los digo ya o ahorita. De una vez, profe. Listo. Voy a decirlo primero rápido, ahorita se los digo despacio. Dice, la ciudad de, perdón, la ciudad de Pentaquis, Miret, Saquis, Quilio, Tetra, Cosio, Esa, Conta, Pentagonal, Hedro, 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 Hedro. propio usted construyendo este trabalenguas, pero además aprendiéndose esa palabra tan larga. No, pues la palabra como me la sabía desde que estaba en el colegio, que es petaquimiro, está quisquilio, te trajo esa cuenta pentagonaliedro, que es como la complejidad, es la palabra en realidad. Ya después de ajustarla al trabalenguas, para mí no fue difícil, porque fue simplemente ajustar lo que les digo, ¿no? Como la ciudad de la quieren izar y así. Entonces, no, eso fue como en un ratico, en unos minutos que me puse a crear el trabalenguas. Y salió ese. Profe, ¿y qué le han dicho en su canal de YouTube desde que publicó este trabalenguas? No, pues imagínense, primero lo publiqué en TikTok, y entonces lo puse como reto, pero solamente una persona ha sido capaz, bueno, y leyéndolo, ¿no? Porque, pero fue capaz, lo hizo leyéndolo. Lo puse como reto para que la gente haga dúo ahí en TikTok, o se lo aprenda. Pero en el canal de YouTube, yo le puse subtítulos, y aparte, abajo, en la parte de la descripción del video, yo escribí todo el trabalenguas para que la gente pueda leerlo o escribirlo, incluso hacer el ejercicio de escribirlo, les va a servir. Les voy a dar una técnica para aprenderse ese trabalenguas. Para yo aprenderme la primera palabra que fue pentakismirio, hexakiskilio, tetracoccio, esa contapenta con alguien, yo la formé por partes. Yo dije pentakismirio. Entonces, en una línea escribí pentakismirio. En la siguiente escribí hexakiskilio. En la siguiente tetracoccio. En la siguiente hexakoccio. En la siguiente pentagona y lier. Es decir, lo tomé como por partecitas para poder aprender al menos la palabra base y ya el trabalenguas ya lo hice completamente sin necesidad de dividirlo. Pero sí les aconsejo como que lo dividan por golpes de sonidos como cada quien se le ocurra, ¿no? Como se le facilite. Pues bueno, ya nos queda un poco entendido cómo hizo la profe Mónica para poder hacer este trabalenguas. Todavía lo veo un poco complejo. Profe, ¿cómo ha sido también ver a estas personas hacer el reto del trabalenguas? ¿Cómo se comportan también sus estudiantes virtuales de YouTube y en TikTok? Que me imagino que pues les encanta no solo por los trabalenguas, sino por todos estos contenidos tan interesantes que usted enseña. Sí, a mí me gusta. Yo soy una apasionada de la ortografía y la gramática, y entonces no me quedo como en la simple norma, sino que como en el lenguaje y tantas excepciones, casos curiosos, datos que la gente de pronto no sabe. Entonces me dedico a eso, como a llevarle a la gente el dato curioso, no solamente la norma ortográfica, sino algo que no sabían, como que cada vez que la gente ve un video mío, se lleve algo nuevo, ¿sí? Bueno, en los comentarios del trabalenguas, pues de todo, de todo, hay ahí porque alguien dijo también que la sangre de Cristo tiene poder, no sé qué, sus brujerías. Otros dijeron, está muy bonito el trabalenguas, pero no voy a ser capaz de decirlo. Otros dijeron, no hablo bien español, mucho menos ese trabalenguas. Otros se han atrevido a hacerlo, qué bueno, esa era la idea. Pero no, a la gente le gusta mucho, o sea, todo lo que tenga que ver con la lengua, con el lenguaje, con formas de comunicación y expresión, a las personas nos gusta mucho, y entonces eso llama la atención. Y sí, ha sido ha sido muy chévere, ha tenido muy buena acogida ese trabalenguas. En YouTube, allá lo pueden leer, allá lo tengo escrito en la descripción. Profe, y tiene de pronto otros por ahí en mente, que tengáis planeados de escribir. Pues sí, la idea es seguir como escribiendo, pero yo quiero también escribir con sentido. Hace poco escribí un rap sobre las palabras agudas, ¿sí? Mi idea es como empezar a hacer este tipo de ejercicios musicales donde, por medio de la música o de alguna composición chiquita, yo pueda enseñarle a la gente algún tema. Es decir, si no le llego por un lado una lección, le llego por el lado de la música. Entonces, también hace poco subí por ahí un un rap cortico de palabras agudas, y ya tengo escrito el de las palabras graves, que después lo subo. Cuando suba más seguidores, lo subo en en TikTok y en YouTube. Profe, pero no nos va a dejar con el gusto de no escuchar el rap de las palabras agudas que usted también nos quiere compartir. Se los canto, Dios. A ver. No tenemos pista, pero bueno. Bueno, dice así. Ya llegó la profe Mónica con una composición que les hago con cariño. No es una suposición, pero vamos al grano. Yo les quiero compartir ortografía y gramática y poderlos divertir. Las palabras con acento tienen algo especial, una sílaba que suena con mayor profundidad. Le regalo un ejemplo con palabras agudas. Perdón, bondad, amor, si las repites, te ayudas. Perdón. No, profe, pero usted es mejor dicho la dura para los idiomas, para toda esa puesta en escena para enseñar, ¿no? Sí, no, a mí me gusta y ya que se me facilita y me gusta y me gustan las redes sociales, la tecnología, también tengo cuenta en Instagram, me gusta como compartir en todos lados, pues cualquier cosita que se me ocurra y a la gente también le gusta, entonces, ¿por qué no llegarles? Además, yo soy pedagoga y parte de mi vocación es precisamente compartir lo poco que sé. Profe, pues nos da mucho gusto tenerla aquí en la Radio Nacional de Colombia. Díganos las cuentas, pues nosotros llegamos a usted a través de YouTube y qué bueno que usted también comparta con nuestros oyentes, pues todos estos contenidos y a qué cuentas las podemos seguir. Muchísimas gracias. Sí, yo tengo, a mí me conocen como la profe Mónica en todos lados, si ustedes escriben la profe Mónica en Instagram, ahí aparezco yo. Para que identifiquen el perfil, es una caricatura como rojita, como entre los colores rojito y naranja. En Instagram la profe Mónica, en TikTok la profe Mónica, en Facebook la profe Mónica, en YouTube la profe Mónica, en Twitter también, pero es que en Twitter casi no subo contenido porque no he tenido juicio allá, pero sí pienso después ponerme como a crear contenido para Twitter. Esas cuatro son como las que más manejo, digamoslo así. En Instagram es chévere porque a veces en las historias permite, Instagram tiene varias funciones, como crear encuestas de ortografía, hago cuises por ahí, entonces es chévere porque es como más dinámico, ¿no? Una excelente manera de aprender. Profe, qué bonita energía, qué talento, qué creatividad. Gracias por haber estado con nosotros. No, a ustedes muchísimas gracias, Andrea y Vanessa, cuando me necesiten con muchísimo gusto. Yo tengo, digamos, la facilidad y me gusta enseñar, entonces a donde me inviten allá estoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gran invitada, Vanessa. Navegando por internet, ahí vimos a la profe Mónica y pues falta ahora sí aprendernos el trabalenguas. Lo veo un poco difícil. Yo creo que nos quedamos con el nivel básico, así como uno empieza en los juegos en niveles básico, intermedio y avanzado, pues yo creo que nosotros por ahora en el nivel básico, porque no podemos dudar. Cuando uno en el trabalenguas duda o se pega, pues ahí falla. Gracias. Gracias. Gracias.